¡Hola amigos! Bienvenidos a Profesor Inventos. El primer invento del día hoy los llevará a la luna, o al menos te hará sentir que podrás ir. Toma unas cuantas cerillas a las cuales le cortaremos la roja y rasposa cabeza con la ayuda de unos alicates. Ya que tengamos la cantidad suficiente, las agruparemos como vacas vaqueras en un montoncito y traeremos lo que será el cuerpo de nuestra pequeña nave espacial. A esta jeringa de apenas unos mililitros le quitaremos el apoyo y la rellenaremos con todas las cabezas de cerillas que le quepan, a pesar de su pequeño tamañito le caben bastantes. Una vez llena la jeringa, pasaremos a retirarle la gomita negra al apoyo que tiene en uno de los extremos y cerraremos con ella el orificio del cuerpo de la jeringa evitando que se le salga el relleno. Trae tu amenazadora cegueta con la que le mocharemos la puntita a la jeringa. ¡Ahí viene la caballería! Con el taladro que acabamos de traer agrandaremos el agujero de la jeringa y con una lima de uñas como la que ven en pantalla. Lijaremos los bordes irregulares que pueden quedar en la boquilla. ¡Miren lo liso que quedó! ¡Tan liso como pompis de bebé recién nacido! La caja de cerillas también nos será de utilidad. Cortaremos el raspador con la ayuda de unas tijeras. ¡Miren qué rasposo se ve! Con la ayuda de un pequeño y delgado palito de madera haremos churrito un pedazo del raspador y lo cortaremos. Trae pegamento instantáneo para rellenar el churro con él y evitar que se despegue. ¿Entienden? Churro o relleno, ya no aguanto más esta dieta. Todo lo que hago lo relaciono con comida. ¡Quiero unas papitas! Métele al churro una de estas piezas de ferretería y quítale el palito para que puedas insertarlo en el orificio de la jeringa. Simplemente empújalo hasta que haga clic. No me digan que no se ve como una pieza de ingeniería avanzada. Aplica un poco de pegamento a la tuerca para asegurarnos de que no se salga, aunque ya se ve bastante apretada. Compra en la papelería más cercana 5 pesitos de Foamy negro y lo que parece ser un rosita raro para hacer los alerones de nuestra nave espacial. Los acomodaremos en su posición para proceder a aplicar pegamento en los diferentes filos de los triangulitos de Foamy y unirlos todos juntos para formar esta cruceta puntiaguda. Esta pieza de diseño especial la instalaremos en la parte trasera del cuerpo de nuestra nave espacial. Los demás triangulitos negros irán pegados en los laterales de la nave para hacerla ver más veloz que un automóvil de Fórmula 1. Nuestra super nave espacial ideada por mí, creada por mí, patentada por mí, y con el sello de calidad de la NASA está prácticamente lista. Solo nos hace falta agregar el fósforo que se encargará de activar el invento. Mete la cerilla con cuidado de no encenderla dentro del churrito raspador, el cual al tocar el suelo le saldrán chispas. Entonces, todavía no acabamos, ya que crearemos una resortera con la cual darle un pequeño aventón a nuestra nave. La resortera debería contar como otro invento. Digo, luego se quejan de que hice dos inventos y decía tres. Sí, te estoy hablando a ti persona que se lo toma personal. Después de exhibir gente dentro de este video, luego de terminar de desdoblar el clip y cortar en diagonal uno de los extremos de los palitos de paleta, procederemos a aplicar esta sustancia pegajosa para unir dos de los palitos cortados a uno completo, creando la forma básica de la resortera. Reforzamos la agarradera con unos cuantos palitos más en cada una de las partes para evitar que se rompa cuando la forcemos con nuestros increíbles y bien torneados músculos. Con estos hermosos juguetes yo rompía las ventanas de mis vecinos cuando niño. Mete un palito de paleta más en la abertura que puedes observar en pantalla para marcar el tamaño correcto y convertir mis dedos en unas pinzas de corte que se desharán del pedazo que no necesitemos. Mete de nuevo el palito en la abertura completando de esta manera el refuerzo de nuestra resortera. En este pedazo del video les muestro cómo se usará para aquellos que no tuvieron infancia o que no tienen. Se me olvida que muchos de ustedes siguen siendo niños. Una vez la liga también esté instalada, ya podremos mandar a volar a nuestra nave igual que tu crush hizo contigo. Apunta con precisión de águila y lanza tu nave a la acción. Escupe humo cual dragón de cómodo chino y revienta cual palomita de maíz. Aunque si lo vemos en cámara lenta se ve como cuando vas al baño después de comer chile habanero. Solo de pensarlo me duele. Los restos carbonizados de nuestra nave yacen en el asfalto. El siguiente invento en definitiva nos durará más que el pasado y aparte nos quitará el hambre. A la tapita de refresco le haremos un agujero central con la ayuda de esta herramienta puntiaguda por el cual insertaremos un pequeño motor de juguete que se le pueden quitar al carrito de… ustedes saben bien quién. Consigue un gancho con terminación picuda al cual le cortaremos la parte del gancho y solo nos quedaremos con la picuda. Dobla la punta que cortamos hacia arriba para que sea más fácil pegarla a la tapa, colocando mucho silicón caliente en la parte interior. Mete el alambre puntiagudo y cúbrelo todo con mucho más silicón. Me pregunto si esto cuenta como objeto de defensa personal. Miren esta mini latita de Coca-Cola tan preciosa y hermosa. ¿Quién es la lata más linda de toda la franquicia? ¿Quién? Disculpen, es que me dan ternura las cosas pequeñas. Limpia los azucarados residuos de refresco que la pequeña lata pudiera tener con papel higiénico. Arranca la lengüeta de la lata y marca con un plumón indeleble toda la parte de alrededor de la boquilla, la cual cortaremos con alguna afilada herramienta. Esto de aquí la verdad no sé qué es, pero se ve muy sofisticado así que lo usaremos en nuestro invento. Haz una serie de puntitos en uno de los laterales de la lata, los cuales nos dirán dónde tenemos que agujerearla para que funcionen de salida para nuestro asador de salchichas. Toma un poco de papel aluminio, hazlo bolita y mételo por el agujero que le hicimos a la lata. Sigue rellenando su interior con aluminio como si fuera pavo navideño para luego meter el accesorio de ferretería que parece ser un regulador para la salida de gas. Sellalo todo con una combinación de silicón caliente y cinta adhesiva para evitar que haya fugas para después conectarlo a la lata de gas. Abre la salida de gas girando la perilla y acerca el encendedor para prender el quemador donde asaremos nuestra salchicha. Se podría decir que ya acabamos el invento, pero tendríamos que sostener nosotros mismos el embutido que queremos cocinar, y eso es inaceptable para nosotros. ¿Recuerdan el motor con la tapa y el pico de metal del inicio? Pues justamente era para eso. Después de asegurar bien el motor al palo de madera, buscaremos unos cuantos abatelenguas que formaremos uno enseguida del otro, y le aplicaremos pegamento instantáneo a cada uno en ambos extremos, para pegar un par de palitos de paleta más que los mantendrán unidos. Les comenté que ando de vacaciones en una paradisíaca isla y mi habitación con vista al mar, así que varios de mis comentarios en los próximos videos serán sobre mi estadía aquí. La mayoría de lo que les platico parece chiste, pero es anécdota. Consigue todos los componentes electrónicos de siempre, y comienza a conectar los cables con el conocidísimo proceso patentado por el profe Inventos. Pega la batería al soporte de madera y el interruptor a la batería, conecta los cables sobrantes a las clavijas del motor, y ya estamos listos para hacer girar la salchicha. Mmm, quizá también pueda cocinar unos boneles giratorios, pero por el momento seguiremos con el plan inicial de las salchichas, y estas son de las gordas. Saca una del empaque y empálala en nuestra varilla giratoria. Trae el fogón y colócalo alineado con la salchicha para que se cocine perfectamente. Prende el fuego y que comience el proceso de cocción. Se me antojaron unos salchipulpos o salchitacos. Quizá después de que se cocine la cortaré y prepararé estas deliciosas garnachas callejeras. Una vez lista la sacaremos de la estaca metálica. Miren ese bronceado perfecto. Ya quisiera yo agarrar ese color en la playa. El último invento de hoy es el que más me emociona mostrarles. Convertiremos esta pluma en un peligroso objeto de defensa. Retira la pieza que permite cambiar el depósito de tinta y saca el que ya tiene dentro para quedarnos únicamente con la cobertura de la pluma. El cerrucho se hará cargo de rebanar todo aquello que no necesitemos, como el extremo donde estaba enroscada la pieza que acabamos de quitar. También le daremos matalir el hiderón a la parte por donde se asomaba la puntita de la pluma. Una vez tengamos el tubo plástico que necesitamos, traeremos su contraparte, el lápiz. Al primo lejano de la pluma también lo rebanaremos, ya que aquí todos somos parejos. No, Fer, que todos seamos parejos no significa que te tengas que rebanar tú el dedo también. Solo es un decir. Con la lija para uñas dejaremos el extremo que cortamos, como dice la famosísima canción. ¡Suavecito, suavecito! Haremos lo mismo con los agujeros del tubo plástico. El pedazo de lápiz debe de entrar en el extremo que acabamos de lijar y para que eso pase tenemos que hacer más delgada esa parte. Pero todavía falta agregarle el cable que hará la parte más importante del trabajo. Saca el cúter con el cual pelaremos un buen pedazo del recubrimiento central del cable hasta que veamos el filamento metálico por el que la energía pasará. Coloca el cable de manera que el filamento se encuentre tocando el grafito y con nuestra favorita cinta adhesiva de colorcitos lo sujetaremos para que no se vaya a mover. Una vez sean uno solo, lo volveremos a meter en el orificio a presión y de igual manera lo aseguraremos con más cinta. Consigue un clip de esos grandotes en la papelería más cercana. Cuando trabajaba en la papelería siempre me confundía entre el clip normal, el de mariposa y este que no recuerdo el nombre. Siempre me he preguntado para qué existen tantos. Una vez haya sujetado la cabina de nuestro futuro revolucionario sistema defensivo antiaéreo, procederemos a crear las llantitas del mismo con un par de taparroscas. Pegaremos cada una de las tapitas de agua colocando un poco de este pegamento instantáneo, que estoy probando ya que no tenían del de siempre en la tiendita. La estructura está completamente lista. Tan solo falta la parte eléctrica, para la que necesitaremos una batería. Un botón que esta vez es amarillo para variarle el color y los típicos pero confiables cables con broche, además de un pedazo de cable extra. El tedioso proceso tan bien conocido de las conexiones. En estas partes prefiero platicar con ustedes, mi adorado público, que narrar lo que les he repetido en los treinta y tantos videos que llevamos en el canal. Y ya que estoy de vacaciones, ¿por qué no me cuentan ustedes también dónde y cómo fue la última vez que se escaparon de sus obligaciones diarias para un merecido descanso? O ¿cuál es su lugar favorito para vacacionar? Mientras ustedes recuerdan esos felices días, yo terminaré mis conexiones eléctricas protegiéndolas con cinta y pegando los objetos entre sí para conservar mi tan preciado orden. Vean cómo brilla. Brilla tan lindo. Para acabar con este duro día laboral de invenciones fantásticas, crearemos nuestra munición a base de cerillas. Prepara tu mantelito de las revolturas y comienza a triturar el polvo mágico de los fósforos con unas pinzas o, si quieren ser únicos y detergentes, pueden lijarlo como yo. Cualquier manera funciona mientras extraigas ese polvito inflamable. Ya que tengamos el suficiente, lo agruparemos y lo meteremos dentro de la cabina. Que no se desperdicie nada, muchachos. Aquello que será lanzado contra nuestros enemigos es nada más y nada menos que bolitas de papel aluminio, fáciles de conseguir, baratas y moldeables. Son perfectas. Nunca había existido sistema de defensa más poderoso, elegante, mortal y barato en la historia de la humanidad. Difícilmente la hoja sobrevivió a ese ataque. Escupe llamas cual dragón nórdico. Creo que fue mala idea usar algo que se prenda en fuego tan rápido para la prueba. La pobre hoja ahora descansa con los peces. Hora de la muerte, tempranito por la tarde. Motivo de la muerte, invento del profe inventos. Estos han sido los inventos del día. Dense una vuelta por mi canal si quieren aprender a hacer más inventos increíbles y sencillos. Además, por aquí les dejo dos videos sobre más inventos sorprendentes. Y de este lado se podrán suscribir a mi canal, para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial. ¡Hasta la próxima!